Yo creo que la serie está muy bien escrita originalmente por Cifrón. Nosotros lo que respetamos fueron los cinco actos que tiene. Cada acto tiene su propio clímax y tiene su propio desarrollo y nos permite comenzar el siguiente acto, que es cada bloque del programa. Yo creo que nos fue muy bien en la transmisión de televisión abierta el año pasado. Tuvimos maratones con altos índices de rating aquí en México y en Sony también fue muy bien la primera temporada. Y ahora que arrancamos la segunda temporada, el 17 del mes pasado de julio, también nos han reportado que somos número uno del canal en México, en Argentina, el 2 en Brasil. Entonces creo que la segunda temporada está teniendo muy buena aceptación también. Es High Definition, sí. Lo que pasa es que todo se hace directamente con técnica cinematográfica y pasa por una corrección de color para ajustar perfectamente todos los niveles y darle ese pequeño toque para que parezca un poco más cine. Cada capítulo nos hemos preocupado por tener una gran estrella mediática, sobre todo que conocen en Latinoamérica a través de todas las telenovelas de Televisa, pero que ahora está haciendo series. Yo podría decir que sí es una historia feliz y una historia de éxito. Hasta ahora sí ha sido. Y la verdad contamos con el apoyo del público. Cada vez tenemos más fans, que además son fans empedernidos, que quieren conocer la vida de Santos, de Vargas, de López y de Medina al 100%, que se meten a las historias, que las desglosan y las analizan como si fueran simuladores. Entonces creo que ese efecto en el público y la retroalimentación de ellos quiere decir que hay una historia de éxito ahí. Para mí es un orgullo, un orgullo representar a casi 100 personas que somos haciendo esta serie de simuladores. Es un orgullo encabezarlos y presentar poco a poco cada capítulo. Para nosotros es una película que tenemos que realizar porque esa es la ventaja de simuladores. Es un capítulo unitario, una historia que comienza y termina en cada capítulo, pero que sí tiene una secuencia de recomendaciones, de saber la vida de cada uno de ellos. Entonces, cada capítulo es un reto, porque comienza uno de cero a preparar. Son locaciones nuevas, actores nuevos, vestuario nuevo para cada capítulo. Entonces, sí es un reto y creo que lo hemos sabido cumplir bastante bien y por eso me llena de orgullo encabezar a tantas personas.